Ni un adiós me dejaste al partir Ni una huella a donde seguirte Y no te importó cuanto yo iba a sufrir Te marchaste lejos, no te despediste Yo siento en mi alma un profundo dolor Y la pena inmensa que me da tu olvido Fue siendo en mi vida la única ilusión Me diste la espalda y a donde te has ido Por haberte amado me pagas así Por haberte dado cariño sincero Y si no regresas que va a ser de mi Pues Dios solo sabe yo cuanto te quiero Hoy sin ti mi vida no tiene sentido Has dejado mi alma enferma dolorida Que nunca el abismo me encuentro sumido Que dolor tan grande dejó tu partida Yo siento en mi alma un profundo dolor Y la pena inmensa que me da tu olvido Pues siento en mi vida la única ilusión Me diste la espalda y a donde te has ido Por haberte dado cariño sincero Por haberte amado me pagas así Por haberte dado cariño sincero Y si no regresas que va a ser de mi Pues Dios solo sabe yo cuanto te quiero Y si no regresas que va a ser de mi Pues Dios solo sabe yo cuanto te quiero